Hace 39 años que soy caficultor en esta finca aquí en Colombia. El café es como la vida. La verdad, si volviera a nacer, volvería a ser caficultor. Cuando pienso en un buen café, también pienso en Escafé Plant, porque nos han ayudado mucho. Nos han proporcionado la semilla del café, y aquí se han repartido muchos millones de colinos de café donados por Nescafé Plant. En esta región, el café es el alma y el espíritu de nuestro corazón y de nuestra esperanza de vida. Mi hermana y yo somos la sexta generación de mi familia como caficultores. Nescafé nos ha ayudado impresionante, porque cuando llegamos vimos que los árboles estaban envejeciendo. Nosotros teníamos unas variedades que eran susceptibles a perder esa tolerancia a enfermedades y empezamos a perder nuestras producciones. Nescafé llegó y nos aportó esa ayuda. Mira, tumba un lotes parejos, nosotros les damos el colino y fuera de eso te ayudamos con unos incentivos, con unos productos con los cuales ese café crece. Empezamos a renovar nuestras tierras, nuestra caficultura. Son cafés de tazas especiales, son cafés con sabor a cereza, a frutos, olores a chocolate. Gracias a Nescafé y a Federación quienes nos ayudaron, crecimos.